El municipio de San Rafael se prepara para inaugurar dos nuevos espacios públicos recreativos en diferentes puntos del departamento. Sí, vamos a seguir con la premisa de recuperar lo que son terrenos baldíos municipales y convertirlos en espacios recreativos y saludables. En este caso, hoy miércoles a las 18 horas en Pore Diablo, vamos a inaugurar un espacio recreativo para que nuestras infancias puedan disfrutarlo, y no solamente los más chicos, sino también los más grandes. Con la misma tesitura vamos a seguir en Real del Padre el día domingo a las 18 horas, para que los sanrafalinos se ubiquen y los que conocen Real del Padre, es lo que da enfrente de la estación ferroviaria Real del Padre, vamos a tener un paseo saludable para que también podamos disfrutar grandes y chicos, especialmente nuestros adultos mayores. Así que, bueno, seguimos con esta agenda de recuperar espacios que estaban totalmente ociosos y convertirlos en puntos de encuentro para que podamos desarrollar calidad de vida a todos los sanrafalinos. Y no solamente en Pore Diablo y Real del Padre, sino que toda esta acción de gobierno continúa en los distritos del Nihüil, de GUS, del Sosniado, de Villatuel. En lo que es Ciudad, seguimos con lo que es la Plaza Espílona en Pueblo Diamante, también en lo que es la Unión de Empleados y Comercio I, en el ISRO, en lo que es la Plaza Ingeniero Badofet, en el Paseo Luis Huerta. Así que, bueno, una agenda pública de convertir espacios recreativos, saludables, para que los sanrafalinos podamos darle calor humano y calidad de vida a toda la obra de infraestructura. Nahuel, bueno, y eso es lo que vos decías, ¿no? No es solo una obra, no es solo una plaza. Un espacio verde es un lugar de reunión, un lugar de juego, un espacio comunitario. Exactamente, y porque la obra pública en sí es fría, pero cuando nosotros la habitamos y compartimos, le damos sentido de pertenencia. Y eso hace no solamente al disfrute, sino también al cuidado. Porque muchas de las acciones de vandalismo que también tenemos, es porque realmente nosotros como ciudadanos no nos estamos comprometiendo con la obra pública, que no es de la Municipalidad de San Rafael como Estado solamente, es de toda la comunidad. Nahuel, bueno, y se puede ver cómo los sanrafalinos se van apropiando de estos espacios. Pasó en la Plaza de la Villa, ahora en la Plaza Valenciana, el Paseo Rawson. La verdad que sí, y me decís lo del Paseo Rawson. Por ejemplo, ver lo que es las actividades deportivas de zumba que hay con nuestros adultos mayores. Y eso es lo que tenemos que hacer, llenar de calor humano y de recreación a toda la obra pública que se está haciendo.